Soy Vilari Selene Espinoza Cano, trabajo en Caritas Selva Central del Vicariato Apostólico de San Ramón. Bien, vengo trabajando en Caritas hace 42 años. Cuando empecé a trabajar, Caritas distribuía alimentos. Entonces distribuíamos alimentos por trabajo, donde los campesinos hacían una carretera, hacían una reforestación y a cambio de ellos se les daba alimentos. Pero también se les daba alimentos a los clubes de madres. Pasamos ya a trabajar proyectos de desarrollo con la hermana Patricia, Yer y Yer. Ahí trabajábamos proyectos de salud, nutrición, de saneamiento y proyectos también de reforestación, como proyectos de alfabetización y de agroforestería. Luego, en el año 1997, pasé a trabajar a Caritas Selva Central. Para mí, trabajar en Caritas significa trabajar con la persona, por la persona y para la persona. Entonces, en Caritas Selva Central tiene una peculiaridad de trabajar con comunidades indígenas. Y entre las comunidades indígenas estamos trabajando con los yanesas, asánicas y también con los mamás y guengas. Además, con toda la población que allá le llamamos los colonos, que son pobladores de la sierra y de la costa que han ido a poblar y también están viviendo en Satipo. Y tenemos proyectos importantes ahí, muy interesantes. Uno de ellos es el de derechos humanos y ecología, derechos de la infancia, disminución de la violencia familiar. Estamos trabajando con proyectos de salud y también con producción de cacao. Yo soy Caritas.